Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, Tras las heridas del pasado, volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirar llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. En tu mirar llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. En tu mirar llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. Obviamente debería castigarla por mamita. ¿Cómo la Martina andará siendo tal de cera? ¿Andar robando? ¿Inculpando al búa por despecho? ¿Cuándo se ha visto esa cuestión en esta familia? Bueno, está afectada, se acaba de morir su abuelo. Ya, ya, justifiquémosla en todo lo que haga, en todo lo que sea cierto porque es niña chica. Oiga, ya es grande, ya. No sé, yo estoy preocupado, ¿sabes? Yo no sé bien qué es lo que tengo que hacer, pero ¿tengo que hacer algo en ponerme un parel a esta situación? No sé, yo pienso que está arrepentida. Imagínate estar enamorado de alguien que no te corresponde. ¿Qué más dolor que ese, qué más castigo que ese a la edad de ella? Los padres nos mandamos en el corazón de los hijos. Déjala tranquila. Igual como te dejo yo a ti. Yo no te he dicho nada. Y yo veo claramente que tú estás enamorado de la esposa de tu hermano. ¿Sí? No me miréis con esa cara. Clarísimo que esa niña te robó el corazón. Lucho, por favor, ten cuidado con lo que haces. No te metas en las patas de los caballos. Estoy pasada de ese engrasante. El olor no se me quita con nada. Ven, hay que tener paciencia nomás, pues ya se te va a quitar. Oye, cabrito, si nadie te va a quitar el plato, tranquilo. Estoy muerto de hambre, po. Mira la hora que hay y una cara recién comiendo. Vas a tener que ir acostumbrándote nomás porque te queda una semana de trabajo en el local de Salustio. ¿Eso te pasa por andar haciéndole ceras con la Martina hoy? Si yo le ayudé nomás, mami. Yo le ayudé nomás, mami. Ayuda se llama ahora. ¿Qué me está queriendo decir? Yo te parí, cabrito. Te conozco perfectamente. Nadie se mete en tremendo tete para ayudar una amiga. ¿A vos te gusta la Martina? Siempre te ha gustado la Martina. Soy capaz de hacer cualquier cosa por ella. A dónde la vio, mami. No hay que ver si la Martina es más pesada que collar de melones, po. Además, no es mi tipo. No es mi tipo. ¿Qué dices que te de un consejo? No sé, si lo aceptáis no más, po. No hagáis todo lo que te pide la Martina. ¿No ves que ella va a pensar que eres un títere y a ninguna mujer le resulta atractivo eso? Sí. Yo te juro que a veces me dan ganas de dejar todo botado e irme a vivir, no sé, a la playa, a la montaña. ¿Laura qué es? ¿Qué es? Recién me dijiste que estás disesante. Sí, pero yo vine acá a tomarme una cerveza. ¿Una? Mentirosa, mentirosa. No, no es mentira. Venía a tomarme una cerveza, a relajarme un poco, pero ya llevo como tres horas contigo. Es que la conversación ha estado muy buena y bueno, tú eres una mujer muy entretenida. Ay, que eres amoroso. Tú también. Eres muy simpático. Me lo habían dicho. Yo creo que no deberías sufrir por penas de amor. Bueno. No tú. No. Lo mismo podría decir yo de ti. Quizás llegó la hora de que te olvides de tu ex y te des la oportunidad con otro hombre. Ay, no. Mira, si eso de que usó sacar un clavo con otro clavo, ya lo probé y no me funcionó. Es que quizás no era el clavo correcto. Y bueno, tienes que seguir buscando. Tengo que ir. No. El último, el último. Yo lo invito. Mozo, tráigale otra, por favor. No, 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 no. Pero es que lo he pasado tan bien contigo así o tan entretenido. No, ya me tengo que ir. Yo te juro que media hora. No. Hace mucho tiempo que no conocí a una mujer como tú. Tan entretenida y... Tan bonita. Tantas veces prometí, pero nunca fui capaz. Era mi intención, dejar toda mi vida atrás. Bésame al atardecer, como fue en esta primera vez. Sin espera y dolor, dos amantes en la habitación. Brillo a contraluz, para hacernos el amor. Pablo, 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 Pablo. ¿Y tú? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Vine a buscar a Pablo. Dile que baje. Es que... Pablo, Pablo, ¿no está? ¿Cómo que no está? ¿Dónde está? Eh... No sé. No me digas que no llegó a dormir. Uff, yo a veces te encuentro tan inteligente, pero otras veces me sorprende. ¿Cómo te pillaron? A ver. ¿Tú cómo sabes eso? Porque Pablo me contó, me dijo que estaba muy decepcionado a ti. Ay, yo... Yo necesito encontrarlo. Yo necesito... Necesito hablar con él, explicarle. Necesito que él me perdone. Se te acabó tu plan, ¿ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a conseguir un millonario ahora para ser feliz? Oye, no hables así ya. Yo a Pablo lo quiero. Sí, claro, por supuesto. Bueno, dile que vine y dile que me importa mucho su problema. Que no se sienta. Ah, y otra cosa. Él tiene permiso para asfaltar, pero tú no. Así que vístete y ándate a la oficina. Le acabo de decir que yo le pedí los molizos y me trajeron choclillos. Entonces los vístetes me quedaron como soles zapatos y eso es culpa de usted. Así que o me traen la carne que les pedí o si no voy a dejarla embarrada en la carnicería, ¿me entendió? Ya, ya. Y ahora le cuelgo porque tengo que atender cosas más importantes. Hasta luego. Hola. Hola. Buenas noches, pues. Ay, ¿por qué me hablan ese tono? Yo solamente lo pasé a saludar y a tomarme un juguito nomás. ¿Ah, mucha sed? A ver, ¿por qué no se deja tanta indirecta y me dice lo que le pasa mejor? Ya, pues. Te lo digo directamente. ¿Cómo esa cuestión de no llegar a dormir a su casa anoche? No me abráis esos ojos, Nancy Paola, si todo el mundo se dio cuenta que no llegaste a dormir a tu casa anoche. Mira, una cosa es que yo no esté viviendo ahí y otra cosa muy distinta es que tú hagas lo que se te cante. Papito, yo ya tengo 30 años, no puedo andar dándole explicaciones a la gente ni a usted tampoco. No, es que si no me las querías dar a mí, dáseselas al búho. No creo que le guste mucho escuchar que su bololita nueva anda pasando la noche quizás ¿dónde? Aló, Luis. Hola. Oye, necesito verte. Yo no quiero verte. Por favor. Lo que pasa es que me llegó una carta de Blanca desde la cárcel. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Bueno, que tú la conoces bien, pues. Yo quiero saber qué onda, qué es lo que pretende, qué es lo que quiere ella con esto que está haciendo. No puedo, le prometí a Franco que no te vería nunca más. Te pido, por favor, ayúdame con este tema, querí. No me hagas ir para tu casa. No. Yo voy para allá. Ah, estás acá. ¿Y dónde más voy a estar si no en la empresa? Hace por tu departamento. ¿No te empiezas a arreglar con Olivia? La verdad, Franco, no tengo cabeza para eso. ¿Y tú me puedes explicar por qué vendiste todas las acciones de la compañía? ¿De qué estás hablando? Yo no he vendido nada. Entonces hay que averiguar quién lo hizo. Alguien vendió todas las acciones de la compañía y nos quedamos sin inversión. Hola. Hola. Oye, gracias por venir. Pasa, pasa, toma asiento, por favor. Permiso. ¿Tienes la carta? Sí, pues mira, acá está. Bueno, cacho, no entiendo qué es lo que es esto. No sé, ¿probaste si es un número de teléfono o algo así? Sí, pues no, probé, pues me sobran como cuatro números. Ah. ¿Y una clave? ¿No será una clave? ¿Clave? ¿Clave de qué? No sé, no sé. A lo mejor nos quiere decir algo desde la cárcel, Blanca, pero yo no sé qué es, pues no entiendo nada. Tú no me estás engañando, ¿verdad? Mira, si tú pensás que yo recibí algo de plata a tu marido, ¿por qué no le pedís pruebas? Dile pruebas. Que te muestre algún comprobante, algún depósito, qué sé yo, po. Si querés me meto a mi banco yo, ¿no? Te muestro mi cartola, para que caché. Yo nunca recedí un peso ni de ti, ni de Franco, que te quede claro. Yo no soy la persona que lo está chantajeando. Ey, pero tenés que creerme, po. Si estoy diciendo la verdad. ¿Me podía ayudar? ¿Me podía ayudar a entender qué es lo que quiere Blanca? Bueno, lo único que yo creo que puede saber lo que es este número... es el abogado de Blanca. Quizás él nos pueda ayudar. ¿Hola? Hola. Ah, oye, les digo al tiro, ¿ah? Si vienen a buscar a los cabros, me están haciendo un pedido. Soy pesado, tú, amiga. Yo le traje un tentempié al Willy porque resulta que llega cansado y con hambre, po. Bueno, yo lo siento mucho, pero aquí no hay tiempo para tentempié. ¡Ya! Menos mal que trajeron el saco. Pucho, parece que la cuestión la fueron a buscar al campo. Pero si la cuestión es más pesada... ¡Ya, déjate a llegar, parecido niñita cabro! ¿Qué te has imaginado, oye? ¿Qué pasaste, salud, tío? ¡Con razón el Willy llega con la lengua afuera todas las noches, vos! ¿Qué? ¡Cuidado, salud, tío, que te puedo acusar de explotación infantil! ¡No le digas, mamá! ¿Sabís qué? ¡La cuestión se acabó! ¡Llega hasta aquí, mamá! ¡Sáquense los delantales! ¡Me llevo a los cabros! ¿Cómo que sáquense los delantales? ¿Qué te crees que los cabros no tienen que los defiendan? ¡Cuidado, ah! ¡Cuidado, salud, tío, corrales! ¡Soy capaz de meterte preso! ¡Oye, usted no te va a dar ninguna parte! ¡No son esclavos tuyos, hija! ¡Bueno, lo sé, pero no sabe ninguna parte están trabajando para mí estos cabros! ¡Chao, jefe! ¿Cómo que chao, jefe? ¡Estamos tú, no! ¡Júntate, señorita, gira! ¡Cállate! ¡Cállate, salud, tío! Y cuidadito, porque si te sigues comportando así, te llevo derechito a la comisaría. ¡Búho, iba saliendo y... ¿Iba saliendo desde anoche, parece? Que me quedes sin celular. Se me acabó. Pero a lo mejor estabais muy ocupadas que no pudiste contestar. Tan ocupadas que ni siquiera pudiste llegar a tu casa. A ver, Nancy. Dime la verdad. ¿Dónde pasaste en la noche? No hagas más movimiento sin mi firma, ¿me escuchaste? ¡No me importa! Sí, ok. Bien. Bien. Sí, sí, avísame, por favor. Vale. Chao. ¿Y? ¿Aberiguaste algo? Sí, fue tu mamá. ¿Qué estás diciendo? ¡Eso no puede ser! Mi mamá estuvo internada y ahora está en la cárcel. ¡Eso es imposible! ¿De qué estaba hablando? ¿En qué momento lo hizo? Bueno, entre ambas cosas. Los días que estuvo libre, aprovechó de hablar con el abogado y oficializaron la venta de la acción. ¡No, no! ¡Es que eso es imposible! Pablo, ¿qué vamos a hacer ahora? Está quebrado, Franco. Sin dinero, esta empresa simplemente no existe. ¡No! ¡Eso no va a pasar! ¡Nosotros vamos a averiguar dónde está esa plata! ¡Nosotros vamos a obligar a que mi mamá nos diga dónde está ese dinero! ¡Eso no me lo puede haber hecho ella! ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó con esa plata? Blanca te heredó su fortuna. Ahora eres millonario. Me estás agarrando para eso, ¿verdad? De acuerdo, no es cierto. ¿Tú me pediste que viniera? Pues yo no quiero esa plata. Yo no puedo aceptar la plata de una mujer que mató a mi papá. No. No, Blanca no mató a tu papá. Mi papá estuvo en tu casa el día que murió. Ya, pero ¿a qué fue? Según mi mamá, porque andaba investigando a Franco. ¿Pero para qué? Bueno, porque pensaba que todos ustedes eran unos mafiosos, po. Que querían quedarse con mi riñón y después mandarse a cambiar, echarse al pollo. Entonces quería estar cerca de Franco para... Para protegerme, para eso. Y ahora, si Blanca no mató a mi papá, como decís tú, entonces ¿quién fue, ah? ¿Sabés quién fue? Fue tu marido. Él fue. Bueno, ya tienes resuelto lo de tu número. Ahora yo me voy, ¿sí? ¿Por qué viniste? ¿Por qué estás aquí? Porque tú me llamaste. Tú me lo pediste. Y yo vine a pesar de todo lo que hiciste. ¿Qué hice? A Franco le di mi riñón y a ti mi corazón. Eso fue lo que hice. Pero tú le crees a él, ¿verdad? No a mí. Mi marido no es un asesino. Y yo no soy un chantajista. Bueno, tú sabes que tu mamá podía hacer lo que quisiera con esas acciones. Tenía todos los derechos. Pero... Pero... Pero habla con ella. Pregúntale qué hizo con la plata. ¿Dónde la metió? Lo tiene Luis. Mi hermano tiene la plata. ¿Qué? ¡Ese muerto de hambre tiene mi plata en este momento! No. 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 No, Pablo. No, no. Escúchame. Eso no me puede pasar a mí. Yo no puedo quebrar, Pablo. No puedo. Contéstame, Nancy. ¿Dónde pasaste la noche? ¿Por qué no llegaste a tu casa? Porque me quedé en la casa de una amiga, Bu. Y me quedé sin batería en el teléfono. Eso pasó. ¿Qué? ¿No me creí? Ya me mola. Llámala. Habla con ella. No. Bu, llevamos días pololeando y me estáis controlando. Eso es porque no confíais en mí. A ver, ¿con quién creí que pasé la noche? Ya, Bu, Nancy. Es que fueron cinco años los que pasaste con el Lucho. Eso no se quita de la cabeza de un día para otro. Además, ustedes estuvieron a punto de casarse. Es natural que esté inseguro, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué haces conmigo, Bu? Es que de lo único que estoy seguro es de mi amor por ti. Yo quiero que estemos juntos. Pero yo no estoy tan segura. Por lo menos no así. No echemos a perder nuestra amistad. Tú has sido mi amigo incondicional de toda mi vida y has estado conmigo en las buenas, en las malas, hasta en las peores. Me dolería mucho perder a un amigo por un pololeo. O sea que te dolería más perder al amigo que perderme como pololo. Nuestra amistad era limpia, Bu. Yo no la quiero echar a perder. Te juro que ya no quiero echar a perder más cosas en mi vida. Volvamos a ser amigos, Bu. ¿Y si después las cosas cambian? Bueno, entonces, ¿por qué estamos preparados para otra cosa? Sí, claro, por supuesto que sí, sí. Pablo, Pablo, vas a llamar a los ejecutivos y le vas a decir que le vamos a comprar las acciones, ¿ya? Todas las que adquirieron. Gracias. Sí, a lo que hay. Sí. No sé, no tengo idea. ¿Cómo lo voy a saber? A ti, a ti. Franco, Franco. ¿Qué pasa? Ramiro Santander del diario El Matinal. ¿Cómo se filtró la prensa? Bueno, arréglalo. No tengo idea. Pablo, hazlo. Sí, sí, Ramiro. Efectivamente... Pablo. Dame un segundo. Sí, sí, no. No es real la información que manejan. ¿No vamos a explicar qué es lo que está pasando? Quebramos. No. Estoy en la calle. No sé si tu mente consumista puede entender eso. ¿Cómo quebramos? No entiendo. Estoy en la calle. Voy a dormir en la calle. ¿Entiendes o no, imbécil? Estoy en la calle. Ey, ey. No te desquites con ella. Pero, pero, no entiendo. Tiene que haber una solución. Por supuesto que ayúne. La estamos buscando. Bueno, pero entonces, ¿por qué no me das algo que hacer? Yo puedo ayudar. No sé. Dime qué puedo hacer. ¿Quieres ayudar? Sí. Anda a la vega a vender aliños con tu mamá. Porque ahora estamos todos desempleados. Tú, Pablo y todos los que estamos acá, nos fuimos a la mierda. Oficialmente nos fuimos a la remierda. De este pendejo supe que la vida era dura. Me crié en la vega entre fruta y verdura madura. En la calle con mi mamá. Vení un merqueno y no emboscado. Me di cuenta que lo que decía y era para venderme la pesca. ¡Ja! 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 Nunca pensé que te iba a echar la culpa con lo del robo. Lo hice por el búho. Yo sé que también lo hiciste por mí. Si nunca dijiste mi nombre. No, no hay que ver. Oigan, cabro. Yo creo que... ¡Ja! 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 ¿Eso? Gracias. ¡Ja! 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 Por favor, Olivia, sal. Necesito hacer una llamada. Pablo, yo entiendo perfectamente que todo esto está hecho un despelote, pero yo necesito que nosotros dos hablemos. Pero es que... ¿No te das cuenta que estoy tratando de salvar a esta empresa de la quiebra? Sí, sí, me doy cuenta, pero yo necesito saber dónde pasaste la noche. Pero ¿hasta cuándo piensas en ti? No tengo cabeza para eso en este momento. Bueno, y yo no pude dormir en toda la noche por tu culpa. Así que si me querías castigar, te felicito, porque lo conseguiste. Por favor, Olivia, en verdad estoy ocupado. ¡Ocupado! Mira, yo no sé cuánto te va a durar este enojo, pero sí sé que yo no tengo la culpa de que mi familia no tenga plata. Es que tú en verdad no entiendes nada. A mí me da lo mismo si tu familia es pobre o multimillonaria. Si yo me enamoré de ti es por cómo eras, no por la plata que tiene o no tiene tu familia. Ya, pero entonces, ¿cuándo me vas a perdonar? Cuando sepa que no hay más secretos ni mentiras entre nosotros. Es que no hay. No hay más secretos y no hay más mentiras entre nosotros. Mira, pregúntame lo que tú quieras. ¿De verdad? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Yo te lo respondo, de verdad. ¿Lo que quieras? Sí. ¿Por qué Franco sabía todo eso de tu pasado? Contéstame. ¿Por qué Franco sabe tus secretos y yo no? Gracias. Gracias por venir, María Pá. Gracias. Gracias. Blanca, mira, te traje todas las cosas que se me ocurrieron. O sea, tu champú, tu acondicionado, tus cremitos. Gracias. Todas esas cosas que una necesita, po. Linda. Siéntate, po. Está en tu casa. Ya. ¿No se cae esta cosa? No. Quiero preguntarte algo. Claro, dime. ¿Tú no crees que yo soy culpable, no? ¿O sí? Ay, Blanca, por supuesto que no. Yo creo que eres inocente. Es que para mí tu opinión es muy importante, María Pá. Muy importante. Blanca, yo... Yo también quería preguntarte algo. Mira... Yo no te quiero cuestionar. Pero yo... Yo quiero que me respondas con la verdad. Porque yo necesito entender. Dime. ¿Por qué le traspasaste toda esa plata, Luis? Porque creí que Franco me había traicionado. Porque pensé que él estaba detrás de todo eso, de la clínica psiquiatra, que esa cosa espantosa. Y porque pensé que lo que él quería era quitarme todo mi derecho a decidir en la empresa. Por eso lo hice. Pero... La verdad es que no estoy segura si se vio. No sé si fue lo correcto, no sé. Estoy muy confundida. María Pá, ayúdame. Por favor, ayúdame a saber quién me está engañando. Necesito saber quién me dice la verdad y quién me engaña. Si Luis o Franco.